¿Con quién tengo el gusto? Genaro Suancha Fonseca. ¿Aquí ahorita dónde estamos, don Genaro? En la vereda de Toquecha. ¿Qué municipio? De Tota. Don Genaro, cuéntenos, ¿cómo ha sido el tema de la sísmica acá? No, pues realmente, pues yo he estado en las reuniones de ellos, han pasado por las casas, pues, en veces, o sea, como tratando de condicionar a la gente que les den la firma, ¿sí? Y, pues, por mi parte no estoy de acuerdo porque la otra vez estuvieron y a mí sucedió casos en mi vereda de Toquecha Alto, en mi casa que tenía y en un reservorio del agua, se fue profundizando y a lo cual yo lo llevé y firmaron ahí, me dijeron que me iban a visitar, que iban a ver qué me arreglaban y tal, y ahí se quedó eso así, se quedó así. Y, pues, entonces, de esa forma yo, como de mi municipio, pues, a ese acuerdo, pues, que miré, entonces, ahorita no estoy de acuerdo, yo quiero es que nos colaboren y que de todas maneras que aquí no nos hagan un daño porque realmente quedamos cerca de nuestra cuenca de lago, tenemos, o sea, lotes donde cuidamos un animal para beneficios de mis hijos, de todos, ¿sí?, para uno mantenerse. Y si llega a suceder eso, nos toca irnos de acá con el tiempo porque de pronto puede suceder lo que ha sucedido en otros lados, entonces, pues, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces, pues, realmente aquí vienen a engañar a la gente, a condicionarla y a hacerla firmar, a decir que no, que esto no va a pasar nada, que tal, y lo que creen, que no se justifica por 400 pesos que pase una línea y antes como a la brava, entonces, pues, eso, yo no estoy de acuerdo en ese sistema, ¿sí? Claro.